¡Dioses y hombres de Guanochirí! Un celular te di, ay con la hueva fue, todo mi amor te di, ay con la hueva fue, todo mi amor te di, ay con la hueva fue. El sentimiento está aquí, solo me falta un traguito, el sentimiento está aquí, solo me falta un traguito. ¡Los ídolos originales en música y danza guarochirana! ¡Los ídolos originales en música y danza guarochirana! ¡Los ídolos originales en música y danza guarochirana! Un celular te di, ay con la hueva fue, todo mi amor te di, ay con la hueva fue. ¡Los ídolos originales en música y danza guarochirana! El sentimiento está aquí, solo me falta un traguito. ¡Huntos aliás, adiós maravochirana! Vamos chala, y nos vamos a ver así. ¡Suscríbete!